La lectura rápida es una colección de métodos enfocados en aumentar considerablemente la velocidad media de lectura del practicante, sin sacrificar, con ello, mucho de la comprensión lectora y de la receptividad, ya que esta información es la que queda luego tras leer el contenido. Dentro de las diferentes metodologías hay algunas que funcionan y otras que no. De hecho, la lectura rápida es, en muchas ocasiones, una consecución natural cuando se alcanzan varios parámetros que configuran la base de esta forma de leer, empezando por la comprensión lectora, sin la que resulta imposible poder hacer una lectura rápida de calidad. Según el estándar de calidad de lectura rápida, lo más importante es alcanzar un número de palabras leídas por minuto, pero con frecuencia se omite que ese contenido debe ser asimilado a través de la comprensión lectora de forma total, cosa que es muy poco probable o parcial, que es lo más habitual. Puedes entrenarte para leer muchas palabras, pero por encima del límite de tu comprensión lectora, este entrenamiento no sirve para nada porque no se traslada información a tu cerebro. En otros entornos, como en la adquisición rápida de conocimiento o el modo de reconocimiento de un contenido, ahí la lectura rápida sí puede ayudarnos a captar de un vistazo la esencia o partes más importantes o interesantes de un documento. Con frecuencia se le denomina leer de cruzado, leer en diagonal o escaneado, que no es más que otro método de lectura rápida pero destinado a captar sólo las ideas más básicas del documento. Es importante que entiendas que si consigues la habilidad suficiente para utilizar la lectura rápida y la conviertes en un hábito, tienes que tener en cuenta que has de ser capaz de desactivarla porque simplemente hay textos que requieren de una lectura pausada, no la velocidad que utilizamos para leer documentos en el trabajo o incluso cuando estamos usando tácticas agresivas de aprendizaje. La lectura rápida requiere ser apagada en ciertos momentos porque, entre otras cosas, perdemos también el placer de la lectura. Lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza a la hora de trabajar con lectura rápida es que vamos a mantener el mismo nivel de retención de información que con una lectura pausada. Sólo mentes muy brillantes pueden retener toda la información que leen a gran velocidad y la mayoría de nosotros podemos entrenar nuestra memoria, pero inexcusablemente se escaparán datos, sobre todo si no les hemos asignado una importancia relativa cuando los hemos leído y los almacenamos en nuestra cabeza. Por ejemplo, te resultará más llamativa la cifra de los resultados totales del trimestre de una compañía y seguramente la almacenarás o la redondearás automáticamente, un truco de la mente para poder recordar cifras complejas, pero el dividendo para los accionistas se te escapará porque es una cifra en general compleja a la que no se le puede ni debe aplicar redondeo. La lectura rápida, sobre todo, te va a servir para inspeccionar documentos, obtener varias de sus ideas más importantes y sobre todo para la identificación de información que pueda ser relevante. Su función se acerca más al escáner que identifica rápidamente aquellas porciones de información interesante. Entrenar esta forma de lectura rápida es interesante porque la usamos con frecuencia en nuestro día a día y nos es extraordinariamente útil. La lectura rápida te servirá también para los contenidos de consumo, como blogs o prensa digital, en la que puedes escanear un contenido en busca de la información que necesitas de forma rápida o hacer búsquedas incluso dentro de un documento. En estos casos, incluso existen medios que promueven el uso de hojas de estilo para favorecer la lectura rápida con técnicas heredadas del uso de los primeros procesadores de texto y convenciones tipográficas. Esta lectura rápida dirigida puede incluso manipular la información del artículo sin tocar su contenido y hacernos creer algo que no está ahí, cambiando nuestro punto de perspectiva de la noticia. La lectura rápida, sin embargo, no es un método altamente recomendable para estudiar. Sí puede ser interesante usarla para localizar información para realizar un trabajo, por ejemplo, buscando información aquí y allá para encontrar aquello que nos interesa especialmente, pero a la hora de trasvasar información a tu cabeza, este proceso requiere su tiempo, ordenación del trabajo y más. Recuerda que los datos complejos han de ser leídos varias veces para ser totalmente asimilados o usar reglas mnemotécnicas para almacenarlos en nuestra mente. Podrás después usar la lectura rápida para repasar dónde funciona muy bien. Por extensión, la lectura rápida tampoco es un buen método para la investigación. Si bien podemos usar nuestra lectura rápida en modo escaneo para interpretar documentación, cualquier tarea que requiera investigación, da igual para un informe o trabajo de todo tipo, incluido escolares y universitarios, a la hora de extraer el contenido relevante de esas fuentes con las que vamos a trabajar, necesitaremos centrarnos de una en una con ellas y hacer un marcado de sus partes más importantes, incluso a varios niveles, para luego poder integrar ese conocimiento asimilado en nuestra mente dentro del documento que será producto de la investigación que estamos realizando. En alguna ocasión te ha podido llegar información sobre cursos de lectura rápida y seguro que has sentido curiosidad de la misma forma que has sentido curiosidad por este curso. De hecho, cualquier iniciativa educativa al respecto de la lectura rápida ha de prometer algo realista. Si te prometen cifras como por ejemplo 2.000 o 3.000 palabras por minuto, has de desconfiar ya que si un adulto lee aproximadamente a 450 palabras por minuto siempre que haya mantenido el hábito de la lectura y que un estudiante de secundaria puede leer alrededor de las 150 palabras por minuto, prometer esas cifras tan estratosféricas nos está diciendo que hay algo que no funciona bien ahí. Con frecuencia en este tipo de cursos se ofrece al posible alumno una evaluación gratuita para hacer un diagnóstico sobre su nivel de comprensión, algo que debe estar atado a la lectura rápida y se utilizan textos rebuscados con términos en materias que no son habituales. Gran parte de nuestra capacidad de lectura rápida pasa por comprender el contenido y si ese contenido incluye palabras técnicas o términos a los que no estamos habituados, nuestra velocidad de lectura inmediatamente se reducirá. Ya no será rápida. Al final de estas pruebas, el resultado de tu comprensión y de tus habilidades de lectura siempre será pésimo o muy malo porque en realidad lo que quieren es venderte el curso con este tipo de test y con preguntas en muchas ocasiones engañosas. Si te apuntas y sigues el curso, que además es siempre notablemente caro, al final no obtienes nada porque casi siempre está centrado en la velocidad de lectura pero nada en la comprensión lectora, que en muchos casos depende de tu conocimiento adquirido anteriormente. Por ejemplo, si no has estudiado ingeniería aeronáutica, si te pasan un documento sobre este tema podrás leerlo muy deprisa pero simplemente no comprender nada. Cuando estemos interesados en un método de aprendizaje de lectura rápida para saber si realmente es interesante, las promesas en cifras deben ser mucho más discretas y en el temario tienes que localizar algunos términos clave como parte de esa formación que son la mejora de la comprensión lectora, la gestión de la concentración, la memorización de contenido o el conocimiento del idioma, que es muy importante. La lectura rápida es un acto de máxima transmisión de información y por lo tanto requiere de nuestra capacidad no de atención sino de concentración. La concentración es esencial para que podamos trabajar con un gran volumen de datos en un corto espacio de tiempo y obtener información o hacer una síntesis de la misma. La concentración mental es un proceso físico que se realiza por medio del razonamiento y que consiste en centrar de forma voluntaria toda la tensión de nuestra mente sobre un objetivo, objeto o actividades que se están realizando, dejando de lado cualquier otra circunstancia que pueda ser capaz de interferir en la atención o en la consecución de objetivos. La concentración es absolutamente vital para todo tipo de actividad intelectual y en general sin concentración no podríamos realizar bien cualquiera de las cosas de nuestro día a día, pero sobre todo es vital para nuestros estudios o para realizar cualquier actividad laboral y por supuesto para la lectura rápida. Como es necesario entrar en modo de concentración muy rápidamente cuando se va a hacer lectura rápida, existen algunas formas de poder acelerar el proceso de entrada en concentración tanto si el documento es digital, con algunas consideraciones, como si es físico. La técnica del cursor o bolígrafo suele ser muy útil para la lectura rápida aunque no funciona con el método de escaneo. Lo que necesitamos es centrar nuestra atención inmediatamente en el texto y lo que vamos a usar es un punto de ancla que nos marcará dónde estamos y para el que además podemos gestionar la velocidad de desplazamiento. Vamos a empezar por el final con la técnica del bolígrafo, que no es más que coger un bolígrafo cualquiera, un lápiz y sin marcar el documento, lo utilizaremos para ir señalando por donde leemos moviendo debajo de las palabras conforme vayamos leyendo. Al centrarnos específicamente en una tarea asociada a nuestra lectura que requiere una mayor coordinación entre nuestras manos, nuestros ojos y nuestra mente, la concentración es mucho mayor para poder realizar esta tarea compleja siendo mucho más fácil iniciar una sesión de lectura rápida. En el ordenador o en otros dispositivos la cosa cambia en función de si el documento es editable o no. Si no es editable, como una página web o un PDF, tenemos un pequeño problema porque lo que vamos a utilizar es el cursor, situándonos dentro del texto para poder usarlo como punto de referencia de la misma forma que utilizamos un bolígrafo. Ahora el truco es utilizar las flechas del teclado izquierda y derecha para desplazar el cursor y utilizarlos simplemente como si utilizamos un bolígrafo. A la hora de mover el cursor, si utilizas una tecla modificadora, en lugar de ir letra por letra, puedes ir palabra por palabra, casi siempre esta tecla es Alt u Opción, de forma que el cursor en el texto se moverá de palabra en palabra, facilitando su uso para concentrarnos en el texto al estar realizando también una tarea compleja de coordinación entre diferentes sentidos. La lectura rápida nace de nuestra capacidad de comprensión del texto, pero también de nuestra capacidad de leer y reconocer el contenido. Solo funcionará cuando estemos acostumbrados a leer, porque si hemos perdido esa práctica, iremos muy despacio, con lo que la lectura resultará muy frustrante y trataremos de evitar la acción de leer, perdiendo aún más esa capacidad de reconocimiento de contenido. La gente utiliza para leer una aproximación fonológica, es decir, lee en silencio, mira cada palabra de izquierda a derecha y la pronuncia mentalmente. Aunque este método es perfecto para la absorción de información, para la lectura rápida lo que tenemos que hacer es abstraernos de la aproximación fonológica para trabajar con un modo de visualización, en el que reconocemos las palabras como un todo o incluso grupos de palabras de un solo vistazo, lo que nos permite leer más palabras en menos tiempo, sin sacrificar mucho la comprensión lectora. Lo que ocurre con este método es que nuestro cerebro es capaz de reconocer visualmente las palabras antes de oírlas dentro de nuestra cabeza, y si eliminamos la lectura por subvocalización, en lugar de leer palabra por palabra, seremos capaces de leer grupos de palabras. Esto se logra centrando la vista en pocos puntos por línea, haciendo que nuestro cerebro capte entre tres y cuatro palabras por línea. Las palabras son reconocidas visualmente por el cerebro, de forma que incluso pueden tener una letra mal colocada y aún así entenderíamos su significado, porque la habilidad de anticipación de la comprensión lectora es capaz de asignar el mismo valor incluso cuando la palabra no esté totalmente bien escrita. Al respecto de nuestra velocidad óptima de lectura, cualquier mejora utilizando diferentes métodos será siempre bienvenida, pero tienes que tener en cuenta un punto de partida y son 160 palabras por minuto, que es la cantidad de texto que puedes leer y vocalizar simultáneamente como mínimo. Todo lo que consigas por encima es ya un éxito y sólo tienes que ir haciendo mediciones de tanto en tanto sin engañarte para ver qué cifras has alcanzado. Una buena forma de aumentar nuestra velocidad lectora reteniendo conocimiento es utilizar los subtítulos en películas y series. La idea es usar la versión original o eliminar el audio y utilizar sólo los subtítulos para absorber información. Ver una serie o una película requiere que fijemos en nuestra mente una serie de contenidos basados en los eventos, por lo que además de la vista debemos ejercitar nuestra lectura rápida y nuestra capacidad de comprensión lectora al máximo. Recuerda, de nuevo, y es muy importante, que la velocidad óptima de lectura puede variar en función del tipo de contenido y el conocimiento acumulado anteriormente que te permita reconocer ese contenido. Mi velocidad, por ejemplo, de lectura de documentación técnica sobre informática es muy alta, pero tengo que variar esa velocidad óptima cuando se trata de una novela o de un documento médico, por ejemplo. Antes de seguir adelante, vamos a recapitular de forma práctica algunas de las cosas que hemos aprendido y otras que vamos a aprender sobre la lectura rápida en forma de algunos conceptos de uso común sobre técnicas y tácticas, y si son ciertas, casi ciertas, o simplemente no lo son. El primer mito es que la lectura rápida no funciona, y esto puede ser cierto o falso. No funciona cuando se intenta tomar un atajo con un curso milagro, que al final lo único que busca es un retorno económico, pero también este primer mito es falso porque la lectura rápida es una forma más eficiente de leer, que tiene que ser trabajada como un proceso de reaprendizaje, donde el esfuerzo, la práctica y la comprobación continua de los avances son parte tan importante como la técnica que vayamos a utilizar en sí. También hay quien dice, como segundo mito, que es necesario mover los ojos muy deprisa. No se trata de mover los ojos muy deprisa para poder abarcar más texto, sino que mover los ojos muy deprisa es una consecuencia directa de la lectura rápida. Como parte de los falsos métodos de lectura rápida, se incide mucho en pasar la vista muy deprisa por los textos, incluso indicando que ese contenido se comprenderá y absorberá subliminalmente cuando esto no es cierto. El tercer mito dice que con la lectura rápida se pierde comprensión y esto no es del todo cierto. Hay que diferenciar entre el escaneado de texto o skimming, que se dice en el mundo anglosajón, y la lectura rápida como un proceso mucho más amplio y más eficiente que el escaneado, aunque a una velocidad menor que el propio escaneado. En el primer caso, sí es factible perder comprensión de lo revisado rápidamente cuando buscamos el contenido esencial, mientras que en el segundo es factible disponer de razonable capacidad de comprensión junto con un uso eficaz de la memoria. El cuarto mito es que los resultados no perduran, que lo que has leído en modo de lectura rápida lo olvidas igual de rápido. Esto no es cierto. Aquello que has enviado a tu cerebro y lo has almacenado correctamente quedará perfectamente fijado y no lo perderás. La comprensión lectora es nuestra capacidad de entender lo que estamos leyendo, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global en un escrito. La comprensión lectora es muy importante en todos los ámbitos y estilos de lectura, porque al final es el mecanismo que nos permite asimilar conocimiento, extrayéndolo de algo escrito y relacionando ese conocimiento con algo que ya tiene un significado para el lector. En el proceso complejo de la lectura, en el que intervienen tanto los sentidos como varios procesos mentales, la comprensión lectora es el mecanismo que va a aportar valor, es decir, conocimiento a nuestra mente. La voluntad, la disciplina, la concentración e incluso los métodos de lectura rápida que debes utilizar son las herramientas que te llevan a ejecutar el proceso de comprensión lectora. Existen diferentes teorías alrededor de la comprensión lectora y su funcionamiento. La primera, que predominó hasta los años 60 aproximadamente, concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia de información. La segunda, considera que la lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje, mientras que la tercera, concibe la lectura como un proceso de transacción entre el lector y el texto. Cualquiera de estas teorías se basan en el hecho de que el proceso de la lectura, que es el que envía información a nuestro cerebro para ser interpretada por la comprensión lectora, debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. Esto solo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. Además, deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario. Es un proceso interno que es necesario enseñar. Cuando se trata de lectura rápida, las cosas cambian un poco, pero solo un poco, manteniéndose toda la base del proceso de lectura y la comprensión lectora. Básicamente, vamos a predisponer nuestro cerebro a asimilar información de forma rápida en lugar de una más lenta, pero todo está supeditado a la comprensión lectora. Si no, no habremos aprendido nada. Una buena forma de excitar la comprensión lectora es limitar el alcance de la lectura, acotando el entorno y haciéndonos una pregunta previa y eligiendo entre las respuestas posibles que nos va a ayudar a determinar qué información queremos conseguir y cómo la vamos a manipular con la comprensión lectora para adquirir conocimiento. La pregunta es ¿para qué voy a leer? y las respuestas posibles son ¿para aprender? ¿para obtener información precisa? ¿para seguir instrucciones? ¿para revisar un escrito? ¿por placer? Cuando tengamos la respuesta, solo tenemos que configurar internamente nuestro modo de lectura rápida que vamos a hacer para filtrar el contenido usando la respuesta elegida entre las disponibles. En ocasiones también nos podemos encontrar que, aunque nuestra comprensión lectora es buena, el texto al que nos enfrentamos queda fuera del alcance de nuestro conocimiento. Aún así, podemos utilizar la lectura rápida, pero inmediatamente se requiere un proceso de investigación de los términos o información que no conocemos. Un buen truco, si es posible, marcar aquellos términos que se desconocen mientras se hace la lectura rápida para volver a ellos inmediatamente tras terminar. En muchos documentos, por la forma de tratar ciertos términos, como un nombre propio o un proceso industrial, en función de la cantidad de veces que se repita y el contenido que se destina a explicarlo o a matizarlo, sabremos que se trata de algo importante y, por lo tanto, lo marcaremos y así con el contenido que consideremos importante, porque así está tratado en el texto. La propia comprensión lectora tiene una serie de habilidades que vamos a ir desarrollando. Es posible que tengas algunas desarrolladas y te encuentres descubriendo que esa forma que tienes a la hora de leer y comprender contenido es común al resto de los humanos, pero va en nuestra naturaleza. Las habilidades que podemos adquirir o gestionar al respecto de la comprensión lectora pueden ser hasta nueve, pero vamos a centrarnos en las más importantes. La primera es la activación de conocimientos previos. Antes de iniciar el proceso de lectura, si sabes de qué va el documento, activarás una serie de conocimientos relacionados con el mismo a los que acudir para facilitar la comprensión lectora del documento. De hecho, si no sabes de qué va el documento y empiezas a leer, cuando descubras que tienes el conocimiento previo requerido para entender mejor el documento, te pararás brevemente para tener una composición general de lo que sabes del tema. La segunda habilidad es la anticipación, nuestra capacidad de anticiparnos a lo que ha querido decir el autor porque hemos sacado conclusiones propias. La tercera habilidad es la predicción. Pararás un momento o directamente mientras lees establecerás una teoría que puede predecir hechos futuros en el documento. En un informe, por ejemplo, una mala cifra puede parametrizar el contenido del resto del informe y el conocimiento previo activa lo necesario para indicarnos que esa cifra es una mala cifra. No sabemos lo que vamos a encontrar, pero la predicción es mala. Después está la inferencia, directamente relacionada con los propios niveles de lectura. Seremos capaces de leer entre líneas al autor qué se está expresando de una forma especial con el texto para poder transmitir una sensación más profunda con el mismo. La paráfrasis también nos permite explicar una acción compleja con nuestras propias palabras. A veces las paráfrasis son muy potentes en la literatura, en la que hacemos lo que nos parecen comentarios mentales a lo que leemos y no son más que una versión más cercana a nuestras emociones. Está también el análisis que parte del principio de que examinando textos es posible conocer no sólo su significado, sino información al respecto de su modo y forma de producción. Con la comprensión lectora irás adquiriendo estas habilidades y, de hecho, muchas más. Te permitirán ser más interactivo con el texto, comprender su significado más profundamente, pero también analizarlo, validar su contenido o usarlo como conocimiento base para otro escrito, por ejemplo. Es posible comprender un texto de manera literal centrándose en aquellos datos expuestos de forma explícita, crítica, con juicios fundamentados sobre los valores del texto o comprenderlo en modo inferencial, leyendo y comprendiendo entre líneas, entre otras cosas. Los factores que influyen en la comprensión de la lectura son múltiples, desde el lector, la lectura en sí, los conocimientos que la persona ya haya adquirido y la propia acción de leer y, sobre todo, lo que el autor del texto ha querido transmitir, ya que un texto está basado siempre en la intención comunicativa. Es importante conocer nuestro nivel de comprensión lectora y, a través de diferentes estudios, se han establecido unos cuantos, la mayoría de ellos se alcanzan durante tu proceso educativo, estableciendo en estos niveles cada vez una mayor interacción con el texto en una línea que parte de la interpretación básica del mismo. Estos niveles son el literal, representativo, inferencial, crítico, emocional y metacognitivo. El nivel literal, o más básico, se extrae conforme a la letra del texto o al sentido exacto de las palabras empleadas. Es la comprensión más simple en la que se basan cualquiera de los niveles superiores. El nivel literal es el que encontramos en una persona que comienza a leer, pero también es el nivel más básico y aséptico. Supone el nivel de comprensión más cercano a la decodificación del texto en significado para el lector, por lo que, a mejor automatización y fluidez en la decodificación, más posibilidades de éxito en la comprensión literal. Precisamente por eso, el acto de leer es tan importante, porque es una habilidad a entrenar para poder acceder a la comprensión lectora. Una lectura básica insuficiente provoca el rechazo al leer, la capacidad de lectura desaparece y también la comprensión lectora. A su vez, el nivel literal está compuesto por dos subniveles, el objetivo y el subjetivo. El objetivo se caracteriza por una identificación de acciones por comparación donde se recupera información explícita del texto y que es propio del primer ciclo de educación primaria y el nivel subjetivo en el que se reorganiza el texto mediante clasificaciones, resúmenes o síntesis y es característico del segundo ciclo de educación primaria. Avanzamos un escalón hacia la capacidad de reconstruir el significado extraído del texto a través del nivel representativo, relacionándolo con las experiencias personales y el conocimiento previo. El individuo es capaz de evocar y representar su propia interpretación del texto con las limitaciones que pueda conllevar. Se da en el tercer ciclo de primaria y primero de secundaria. El nivel inferencial nos permite diferenciar entre hipótesis y hechos constatados y, mediante los datos explícitos del texto escrito, la experiencia y la intuición puede realizar suposiciones. Es característico del último ciclo de secundaria. En el nivel crítico, el lector se encuentra en condiciones de emitir juicios de valor propios y también está capacitado para la defensa o detracción de los ajenos. Es propio de lectores expertos y, más frecuentemente, en el bachillerato. El nivel emocional produce una respuesta emocional. Se dispara la imaginación, se enciende la motivación, lo que supone un grado de afectación del lector con respecto al contenido del texto, los personajes, etc. Es representativo de los lectores consumados en obra literaria con un bagaje lógico de experiencia adulta. Por último, está el nivel metacognitivo, en el que se razona sobre el proceso de lectura en sí mismo y sobre el conocimiento a través de los textos a escala epistémica. En la metacognición de último nivel, dentro de la presente división, el lector considera la intención del autor al usar una u otra palabra y por qué, necesitando consultar su corrección en el uso a través de un diccionario. Nuestros sentidos están desarrollados para diferenciar ciertas cualidades entre elementos que parecen iguales, incluso cuando éstas son muy sutiles, de forma que aquellos elementos diferenciados frente al resto provocan una fijación de información en nuestro cerebro sobre la gran masa de información. A la hora de llevar esta forma de diferenciación de contenido a la lectura y texto, usamos variaciones del elemento que leemos, la tipografía, con marcado como las negritas, cursivas, mayúsculas, subrayados o cambios en el color o en la forma de la propia tipografía, cambiándola por otra. De esta forma, al crear textos así, podemos facilitar la lectura rápida o incluso cambiar el sentido del propio contenido para quien haga una lectura rápida del mismo. El método es muy sencillo y es utilizar una variación tipográfica para marcar el contenido más importante, que resaltará más sobre el texto de forma que en un modo de lectura rápida por escaneado. Tranquilamente solo nos quedaremos con ese texto frecuentemente enmarcado en negrita. Un escaneado más profundo nos permitirá descubrir también las cursivas como forma de marcar contenido que tiene cierto valor. Precisamente por esto te encontrarás con muchos textos, en muchas ocasiones en prensa digital, pero también en artículos y en general en otros muchos sitios en los que se utiliza esta política de marcado de contenido precisamente para facilitar la lectura rápida. Se marca esa información relevante de forma que con un escaneado puedes obtener los datos más importantes del documento o sus conclusiones. Esto puede utilizarse también para manipular al lector que hace lectura rápida contra un documento, marcando por ejemplo solo los aspectos positivos o negativos del mismo, con lo que en lugar de recibir una información cuyos argumentos están ponderados, solo recibiremos información de una única perspectiva, lo que nos puede llevar a error y sacar conclusiones del contenido que no son ciertas o que simplemente tienen un sesgo que nos ha sido impreso subconscientemente a través de la lectura rápida. También puedes utilizar este método para tu propio trabajo y facilitar la lectura rápida de documentación a tus compañeros utilizando estas tácticas, pero también es una variante que nos permitiría estudiar un documento marcando aquellas partes que resultan críticas para la retención de la información, algo que resulta habitual cuando nos estamos formando con documentación escrita o incluso digital. En ocasiones el texto está tan mal escrito, estructurado y sin formación tan dispersa y mal organizada, que resulta imposible cualquier intento de lectura rápida, forzando a tasas de abandono muy altas. Más habitual es encontrarnos con estructuras gramaticales defectuosas, pero sobre todo una mala colocación de comas que hace imposible ejecutar nuestra comprensión lectora, debido a que tenemos que parar frecuentemente para intentar evaluar lo que ha querido decir el autor. La ausencia de estructura de un texto es lo peor que le puede pasar a nuestra velocidad de lectura, debido a que tendremos que estar reevaluando continuamente las intenciones comunicativas del autor. Si como parte de tu entrenamiento para mejorar tu velocidad de lectura quieres aprender a escribir textos que la favorezcan, tienes que tener en cuenta los siguientes puntos. Para empezar, has de trabajar con frases cortas, bien construidas, y los párrafos han de ser cortos con el contenido agrupado dentro de ellos. Así resulta mucho más fácil saltar por el texto y utilizar mucho mejor nuestra memoria al tener que retener una serie de datos que no se acumulan a lo largo del tiempo, como podría ocurrir con un párrafo largo. Utiliza sabiamente las negritas recursivas o incluso el subrayado para marcar el contenido relevante que el lector del documento, usando lectura rápida, debe recordar como más importante. Creando textos de esta manera, tanto para la educación y formación como incluso en documentación de negocios, permitirás a las personas que puedan acceder mucho más rápidamente al contenido. ¿Sirve la lectura rápida para estudiar? La respuesta es sí, pero también no. La lectura rápida es una forma excelente de acceder a conocimiento, pero en ocasiones la retención de ese conocimiento no es perdurable si simplemente vamos tan deprisa que no activamos nuestra comprensión lectora. La lectura rápida nos permite acceder al contenido e identificar rápidamente el mismo cuando trabajamos en modo de escaneado e incluso retener información cuando estamos haciendo una lectura rápida de verdad, llamémosla veloz, identificando información rápidamente y guardándola en nuestra mente. Sin embargo, ciertos procesos al respecto de la formación y educación requieren de una lectura más pausada porque se trata de imprimir ese conocimiento en el cerebro para que esté disponible cuando lo necesitemos y este proceso lleva más tiempo que la propia lectura rápida. La lectura rápida sí es muy útil cuando se repasa información, si la hemos construido de forma que facilitemos la lectura rápida usando herramientas de marcación o incluso bloques de colores. Nos permite mantener frescos en nuestro cerebro ciertos datos para que puedan ser recuperados cuando se necesiten y además, este tipo de repaso puede hacerse en cualquier parte, mientras tenemos unos minutos que podrían considerarse como perdidos para hacer algo, como nuestros viajes en transporte público o en situaciones en las que no nos queda más remedio que esperar. Es fácil sacar un cuaderno de resúmenes o nuestro dispositivo móvil para acceder a la documentación y repasar, repasar y repasar usando la lectura rápida para fijar ese conocimiento en nuestra cabeza. Existe una forma aún más rápida de consumir información relevante y es usar los resúmenes bajo la lectura rápida. Todo contenido tiene un tema y ese tema se puede resumir en unas pocas frases que expliquen a la persona que esté leyendo nuestro resumen de que va todo el contenido del documento que va a leer a continuación. Para crear ese resumen debemos destilar la esencia de ese documento ya sea nuestro o de terceras personas. Puede ser incluso un libro o documentación técnica. La creación de un resumen del documento nos permite saber rápidamente de qué va ese documento y con frecuencia se usan en el ámbito empresarial y sobre todo en el científico, donde es obligatorio para los artículos publicados. El contenido de ese resumen está compuesto por la parte más importante del contenido del documento, sintetizada en unas muy pocas frases, con el objetivo de identificar rápidamente el contenido del documento o hacerse una rápida idea del mismo si no lo habíamos visto antes. Si tienes problemas para activar rutinas de lectura rápida, el resumen es tu mejor siguiente opción. Te permite trabajar con el contenido del documento y elegir las partes más importantes para luego unificarlas y que se conviertan en elementos de lectura rápida. De hecho, la creación de resúmenes cuando se estudia documentación de todo tipo es una mejor técnica para retener contenido, más que la lectura rápida, pero lleva mucho más tiempo, por lo que siempre intentamos usar la lectura rápida, pero si el contenido es denso, quizás el resumen sea una buena elección para favorecer la adquisición de información. La gestión de documentación de gran volumen a la hora de trabajar con lectura rápida es muy diferente porque si el documento es muy grande, a veces leérselo todo es demasiado esfuerzo o simplemente no es necesario, pero no sabemos dónde está la información específica que necesitamos dentro de ese documento. Para la localización de información utilizando lectura rápida sobre este tipo de documentos, utilizaremos la técnica del escaneo y sumaremos la anotación mental o la anotación de documentación. Con frecuencia tengo que revisar manuales de software o documentación técnica bastante densa y en lugar de leérmela entera, porque hay muchas partes que no me interesan o no me competen, hago un escaneado rápido del documento y utilizo una marca especial que indica que hay algo de mi interés o que podría ser de mi interés, de forma que luego puedo volver a esos elementos marcados en el documento para efectuar una segunda pasada para identificar el valor de esa parte de la documentación y si me va a ser útil. Esto me permite familiarizarme muy rápidamente con el contenido de grandes manuales o documentos muy grandes de forma que tenga una impresión general de las partes y un conocimiento un poco más completo de aquellas zonas que han captado mi interés. Estas anotaciones pueden realizarse de forma mental, recordando una lista de tópicos que luego podremos recuperar o, mucho mejor, gestionarlas digitalmente. A la hora de anotar documentación existen muchos formatos, pero por comodidad y por facilidad, el PDF es el rey. Además, existen en el mercado excelentes aplicaciones a precios bastante contenidos que nos permiten anotar PDF con mucha libertad, de forma que a la hora de utilizar este sistema de anotación de documentación mezclado con la lectura rápida, este tipo de aplicaciones de software junto con el archivo en formato PDF, nos va a ayudar mucho, mucho, a la hora de desforzar un gran documento, encontrar aquellas partes que son interesantes y poder centrarnos ya en esos contenidos que requieren una mayor atención y la retención de información. Hace algunos años, ya bastantes, un compañero de estudios me sorprendió con un método de marcado de documentos para estudio, pensado para la lectura rápida, que puede resultarte muy interesante. Mi compañero había trabajado en los textos que correspondían a la asignatura y había creado bloques de información con diferentes colores, alternando el negro, el verde y el azul. En los bloques negros estaba la información más relevante de cada tópico del curso, los elementos más significativos de aquella lección del libro, marcados además con negritas y cursivas. En los bloques verdes había más información relacionada con los bloques negros en una segunda capa de conocimiento, más nombres, lugares y fechas. El tercer bloque, de color azul, incluía detalles aún más profundos sobre el tema a estudiar. A la hora de estudiar, sobre todo a la hora de repasar gran cantidad de contenidos, empezaba siempre trabajando sobre los bloques negros, que era la información esencial que había que responder en un examen y obviaba el resto, repasándolos y repasándolos hasta que le fueran muy familiares. Con esto, ya tengo el aprobado, pongan lo que pongan en el examen, me decía. Cuando los bloques negros estaban estudiados, pasaba a los verdes y luego a los azules. El secreto era la lectura rápida sólo de aquellas partes que correspondían al nivel de profundidad de estudio, identificando sólo aquellos párrafos de un color, tantas veces como fuera necesario, hasta la asimilación total del contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!